¡Suscríbete! Acuérdate que mañana a las 12 vamos al supermercado, ¿vale? Y a la vuelta recogemos a tu madre que viene a comer a casa. Muy bien. Ahí aprovechamos y compramos la pintura por la mañana, ¿vale? ¿Qué pintura? ¿Qué pintura? ¿La de la habitación de la cría? No sé, no hemos elegido color ni nada. ¿Pero qué color, cariño? ¿Rosa? ¡Que es una niña! A ver si color vamos a pintar la habitación. Si no es rosa, de qué color se le va a pasar. Hola, ¿puedo jugar con vosotros? Pero si eres una chica. Y que más da, es que a mí me encanta jugar. Tú no puedes jugar con nosotros. ¡Jajaja! 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 ¡Esos niños no me dejan jugar con ellos! Es que están jugando al fútbol, cariño. Claro, es que te puedes hacer daño. ¡Pero es que yo quiero jugar al fútbol! Mira, mira, mira. ¿Ves ese niña que está jugando a la comba? ¿Os veis al cajón de engancho? Correcto. Hola, ¿cómo te llamas? Aroa. ¿Puedo jugar contigo? Claro. ¿A qué estás jugando? A la comba. ¡Ay! ¿Sabéis el juego del café? ¡Ay sí, ese juego me encanta! Pues venga, vamos a jugar. Te invito. ¿A qué? A un café. ¿A qué hora? A las tres. Una, dos y tres. Te invito a... ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Hola mamá, que... Hoy llegaré más tarde que me salga fielos de clase y vamos a salir. Me esperéis despiertas. Venga, repartís tiquitos Sí, que me van a acompañar Que estoy con estos ¿Cómo que están las doce? Que están las doce muy pronto Que no, que estoy con todos, que no me va a pasar nada Joder, no es justo Que al tatu con vida le dejabas hasta más tarde Que sí, que vale Que sí, que a las doce voy Al adiós ¿Qué te ha dicho? Solo Que te he dicho que no Pero aquí vas, no puedes cortarme el rollo ahora Pero serás imbécil, te estás aprovechando de mí I'm the ghost in the back of your head Cause I'm the choir of spirits in your head Quired of spirits in your head I'm the ghost in the back of your head Cause I'm the choir of spirits in your head Estàs cansada, guapa? Sí, un poco Si quieres puedes venir a casa a descansar Digo aquí al lado Eh, no, gracias Que va a venir una amiga ahora Venga, hombre Que lo pasaremos bien Siéntate Los dos sabemos Que no hay Ninguna amiga No es un juego de niños Da, Dios De Tú De Tú En Gracias por ver el video.